¡Ey! ¡Desplíguense en toda la barda! ¡No se peguen a la barda! ¡Busquen en qué cubrirse y atentos todos! ¡Atentos! Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias. Tras la detención de quien fue el encargado de la seguridad de los chapitos, el secretario de la Defensa Nacional reconoció que El Nini fue quien orquestó un ataque sorpresa en contra de los familiares de los soldados que operaban la detención de Virio Guzmán en el 2019 en Culiacán, Sinaloa. Mientras que por un lado el ejército tenía detenido al hijo del Chapo Guzmán, por el otro El Nini había logrado colar a sus sicarios a la unidad habitacional en donde estaba la familia de los militares. En este video te platicaré de ese día y de los rumores y narrativa del gobierno en torno a la detención de El Nini. Bienvenidos a un video más del Caporal. ¡Comenzamos! Este mismo viernes el secretario de la Defensa Nacional recordó el día que El Nini estuvo a punto de atacar a sus familiares. Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias. En este video te platicaré de ese día, motivo por el cual el ejército tenía años buscando a El Nini. A tal grado que han surgido rumores de cómo ocurrió verdaderamente su detención. Actualmente, de hecho, existen dos versiones. Uno, que lo entregaron. Y dos, que cayó gracias a trabajos de inteligencia. Y aquí también te mostraré todos los detalles. Sobre la detención de El Nini te he traído estos tres videos. Te detallé el operativo que permitió su captura. Te platiqué de otros operativos paralelos hechos el mismo día y de sus primeras 24 horas de aprehensión. He creado una lista de reproducción llamada La Caída de El Nini, por si quieres conocer todos los detalles en torno a esta captura. Esta detención ha provocado muchas interrogantes. Sobre todo porque no es la primera vez que las Fuerzas Armadas montan un operativo para capturarlo, sino porque ahora que sí fue detenido, no hubo una reacción de la delincuencia organizada, porque en ocasiones anteriores, cuando intentaron detenerlo, la delincuencia organizada actuó violentamente en contra del Ejército para frustrar su detención. Quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio. Él también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y donde nos había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón. Esto que acabas de escuchar en voz del secretario de la Defensa Nacional, Luis Quesencio Sandoval, fue dicho hace apenas unas horas ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina. Se trató del primer pronunciamiento del gobierno de México sobre la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, detenido el pasado miércoles 22 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Tuvieron que pasar dos días para que por fin hubiera un pronunciamiento oficial. Y voy a empezar exponiéndote la versión del gobierno federal sobre la detención de el Nini, para después cerrar con la versión que señala que fue entregado por los chapitos. Hace unas horas en la conferencia matutina, el secretario habló sobre el Nini, los delitos que le imputan y el cómo se dio su captura. Ya escuchaste que a él le adjudican los ataques que hubo en el primer Culiacanazo, el 19 de octubre del 2019, que orillaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a liberar a Ovidio Guzmán, en específico el secretario le adjudicó las agresiones en la unidad habitacional militar de Culiacán, Sinaloa, en donde estaban los familiares de los soldados. Es decir, mientras que las Fuerzas Armadas estaban asediando a Ovidio Guzmán, el Nini envió a su ejército de sicarios a atacar a los familiares de los soldados, de tal forma que los militares tuvieron que improvisar la defensa de sus propias familias. ¡Ey! ¡Desplíguense en toda la barda! ¡No se peguen a la barda! ¡Busquen en qué cubrirse y atentos todos! ¡Atentos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Váyanse! ¡Toda la barda desplíguense! ¡Pero no se vayan a pegar la barda! ¡Busquen en qué cubrirse y estén atentos! ¡Ey! ¡Córrese, Guante! ¡Córrese! ¡Hacia el fondo! ¡Hacia la puerta! ¡Ey! ¡Blanca! ¡Quédate en la oficina! ¡Tú, Celene también! ¡Ustedes quédense ahí en la oficina, por favor! ¡Córrele, muchacho! ¡Ey! ¡No vayan a cargar su arma ustedes todavía, eh! ¡Ustedes estén atentos! ¡Dionis! 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 ¡Quédate con ellas, güey! ¡Contrólelas! ¡En caso de que... ¡Rápido aquí! ¡Rápido aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos a estar ahí atrás! ¡Vamos a ir con todas las guerras que ya tenemos bien! ¡Cuante! ¡Ya las estamos desplegando por acá! ¡Ya están desplegando, Cuante! ¡Ya están desplegando por acá! ¡Órale! ¡Por toda la barda! ¡Vayan por toda la barda! ¡No se peguen a la barda nada más! ¡Deben de buscar visibilidad! El secretario de la Defensa Nacional adjudicó también hace unas horas a El Nini el asesinato de una familia a finales de octubre que previamente había sido secuestrada en Culiacán, Sinaloa. Entre las víctimas había un niño de 13 años de edad. También creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte. Él es El Nini, según el titular de la Defensa Nacional y esta misma mañana, tras exponer las agresiones que la adjudican Luis Cresencio Sandoval aseguró que su captura fue producto de meses de trabajo de inteligencia coordinados entre varias instancias federales para seguirle el rastro y finalmente lograr detenerlo. Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia en cuanto a, o más bien participando, la Fiscalía General de la República la Agencia de Investigación Criminal el Centro Nacional de Inteligencia la Guardia Nacional, también con trabajos de inteligencia y parte operativa el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana todas las instancias se estuvo coordinando primero con el trabajo de inteligencia, como mencioné y después en la parte operativa para lograr el resultado de detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. La versión que apunta a una traición pone en contradicho al Ejército mismo porque implica reconocer, uno, que no hubo trabajo de inteligencia y dos, que hay un puente, al menos de comunicación entre los delincuentes y que los traicionaron que lo traicionaron y el Ejército que lo detuvo La versión de la traición nació de reportes periodísticos a cargo de Anabel Hernández y de Luis Chaparro y de algunas cuentas de redes sociales no verificadas que algunos medios han tomado como referencia o que han logrado viralizar sus publicaciones para hablar sobre esta posible traición La historia parte del caso de la familia secuestrada en Culiacán, Sinaloa y encontrada sin vida en Tamazula, Durango de la cual se refirió el secretario en la conferencia matutina Él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte Las versiones no reconocidas por el Ejército señalan que los chapitos ordenaron plagiar a un grupo de personas en Culiacán presumiblemente por estar ligadas al grupo rival Entre esas personas había un niño de 13 años de edad Todas ellas fueron encontradas después sin vida en Tamazula con las manos atadas, con golpes en el cuerpo incluso algunos de los cuerpos tenían marcas de llantas Junto a los cuerpos fueron dejados narcomensajes Según estas versiones, el gobierno federal presionó a los chapitos para encontrar a los responsables de estos homicidios Tras lo cual, los hermanos, los hijos del Chapo Guzmán los hermanos Iván Archibaldo, Alfredo y Joaquín y el nuevo jefe de seguridad que reemplazó al Nini una persona identificada como Noé Medina, alias Pano acordaron entregar al Nini y darle a los militares su ubicación exacta de tal forma que así, los chapitos se deslindaron de esa masacre y el gobierno federal puede presumir la detención del principal responsable y todos contentos Sobre el hallazgo de esos ocho cuerpos te traje este video a este canal te voy a dejar la liga en la descripción y ahora bien, independientemente de la versión que creas finalmente el Nini ha sido detenido y el presidente quiere que la ciudadanía crea que se acabó la impunidad ¿Tú qué opinas? ¿Lo crees o no lo crees así? Esto dijo el presidente esta misma mañana y en este clip, con este clip me despido no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte Gracias Aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie por eso estamos avanzando cuando no hay línea divisoria cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia no se puede garantizar la paz la tranquilidad a los ciudadanos antes pasaba eso Imagínense que el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!